Creo que cuando pasaba por aquí me atajaban para contarme que estaban apurados y nosotros estábamos, porque trabajamos del presupuesto y estábamos ya excavando en San Isidro en donde también ya hay un sistema inaugurado hace muy poco tiempo en donde los vecinos ya tienen agua y hacíamos un compromiso en la calle, arriba de Porte y Andejaisha, arriba de Porte Tebe, Peñopuera, Tuchubel, Lomita a veces Peñopuera, Tuchubel, Lomita, es importante, Lomita pero la obra de compromiso luego cumplido así que es lo importante de Arroyuma, por lo que se llama Pendehuapu ya la entendeja, la entre ñañín va a tripado, entero y fácil hay una petizos, era la, hombre, era la, y la, a veces en Virescore a veces con costal Lomita, ñañín es prender un pedazo y ya me dejan más, entero y la, entonces, puestos y ya me dejan más, así que ya tengo aplausos que a Cácuada, ya me dejan más, ahí me dejan más, entero así que tengo aplausos que acá, y a veces, caray, petizos, esperaba que la, Dios se lo paga, ñañín, que a Cácuada, ya me dejan más, Y agua es vida, agua es vida, el 70% del cuerpo de las personas es agua, y más todavía cuando vivimos lugares donde por nuestro trabajo tenemos que pulverizar, tenemos que utilizar en la chacra y lo importante es la ilumina, agua potable. A veces se va a valorar el esfuerzo de vecinos, de comunidad, pero la comunidad, la ñañín va tripado, ya se cajan, 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 la comisión, los miembros de la comisión y las autoridades porque aquí también hay voluntad de la municipalidad y voluntad de la gobernación para poder aportar lo que sobra, lo que falta me decía Nery recién el aporte total va a ser de 104 millones la gobernación el 6 de octubre va a ser el desembolso de lo que le corresponde porque la gobernación no recaudar y si no recibir el ministerio de Hacienda y el plan financiero el 6 de octubre va a ser el desembolso pero si él ha valorado la gobernación no se va a ser la gobernación la gobernación no se va a ser el 6 de octubre va a ser la gobernación no se va a ser la gobernación no se va a ser la gobernación no se va a ser El primer socorro vecino. El primer socorro vecino aún te hao. El primer socorro vecino que va a valorar la unidad de vecinos. La peor y la ayuda. Y que tú vas a hacer la unidad de vecinos. La voluntad de la necesidad. La peor y la ayuda. El mundo a la ayuda. La niña de la ayuda. Y que tú vas a hacer la niña y propone. La ayuda. Y que tú vas a hacer la unidad. Pero hoy era voluntad, hoy era unidad, hoy era por sobre todas las cosas la convicción de que y por nada nada, ya era que se había participado. Entonces siempre la comunidad obreco de voluntad los resultados. Así que la participación de las autoridades, porque después de la participación ahí ya pues estamos a ver, tenéis cuenta, a veces no hay niña 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 niña. Agradezco también la participación de la intendenta de Ostaño, que prestó la herramienta de su municipio para que ustedes puedan obtener lo que no tenían. A veces ya es la trayectoria, a veces ya es el equipo. Hayas recurrir, hayas topar. Entonces, peices ya van a poner a lo mismo. A nivel de esta la yaicó ahí, la yaicó ahí, al aire. En torno a los otros momentos, en torno a los otros momentos, en torno a los otros momentos, y en torno a los otros momentos. pero la niña importante vea ya yo ayú como vecino ya yo respetá ya yo ayú ya yo ayú ya yo ayú o en jabe la historia de la niña que estudia ya conseguí ya hagan a opey cada uno o le coja ese o le coja y club o le coja y partido ya pegan a los hitos o le coja y con asome ya pegan a los hitos o le coja cada uno o le coja y ba ya se llama o le coja y o le coja y un bapó a ver ya hay cosas reporteño, así es el rísta loito ya hay cosas de intendente de colorado, intendente liberal o le coja y cada uno le imparte a la medida que la autoridad oía de estorno porque la pegan a cometer circunstancias de la niña de vida de la autoridad lo mismo pegan a cometer cambia o asa a la obra o presta a la medida que pegan a autoridad o ya por poner las enviar o honrar la partido o la oportunidad o la carga porque pegan a hay personal la partido o no hay la autoridad o la carga o entonces cada uno se envía a tope o honrar la y partido entonces pegan a te hará o pegan a ese agüero o abrirle el trabajo la y que a tus agüero porque y que a tu liria o niña que te o no o pegan a ese distrito o no hay tu hay pegan entonces o hay tu apu a la lourde o ya por lo corresponde porque porque vecinos nerem knit o tene en la vida apu jpo cienmo o mo なく cien an has a la yña de distrito jpo cien mo cien an has a la yña de xta lat hasta cate ime da yaya poile ipo an an again generoso ue united solidario euro hay a pensado de lo mi o pegu ve a tu apu a como autoridad las políticas públicas o desarrolladas las autoridades tienen que ser el beneficio de la gente sin mezquindades así que así que reiterar al presidente y en nombre del presidente a cada uno de los vecinos que colaboraron a la señora que hicieron el plato de comida para vender a los vecinos que pusieron su máquina a Lourdes que puso su herramienta de trabajo al intendente que en nombre de la comunidad va a poner una parte del dinero y el gobierno departamental que va a poner su parte su compromiso en esta obra para que reitero todo el mundo pueda tener este vital líquido, este líquido tan importante que es